Creo que es importante tener un desafío respecto al ejercicio del periodismo independiente y de periodistas independientes. Esto es, el caso del jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, es exactamente el mismo. Y uno observa que centimetrajes de diarios o participación en medios de comunicación audiovisual prácticamente inexistente. Y ese es el mismo caso, y también observo que los mismos dirigentes opositores que se expiden con furibundas declaraciones respecto a esta causa, no lo hacen en el mismo sentido respecto a la causa del jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O también se podría decir lo mismo de dos diputados nacionales actualmente en ejercicio, que son el diputado Awad y también Sturzenegger. De manera que lo que observo es un tratamiento por lo menos inequitativo y desigual.